Este es el Teatro Colón de Bogotá, uno de los seccionarios culturales más hermosos que tiene Colombia. Declarado Monumento Nacional en 1975 y con una capacidad para 2.000 personas, está ubicado en pleno centro de la capital a pocos metros de la Casa de Nariño. Allí será el acto de firma del nuevo acuerdo de paz definitivo entre el gobierno y las FARC, mañana jueves a las 11 de la mañana. Luego de esta ceremonia, el texto del nuevo acuerdo que incluyó importantes modificaciones será llevado al Congreso de la República para que el Legislativo proceda a su refrendación. ¿Cómo se hará este procedimiento? El abogado constitucionalista Alberto Ramos Garviras lo explica. La refrendación procede y con ella se activa el fast track, porque la Corte Constitucional en su sentencia de control de constitucionalidad dijo que empezaba a regir el fast track, o sea las facultades extraordinarias o rápidas para poder tramitar la implementación que empezaba a funcionar cuando se hiciera la refrendación. Precisó este jurista que por la importancia del tema no es necesario que se hagan plenarias de Senado y Cámara por aparte, sino que se debería convocar al Congreso en pleno. El artículo 128 de la Constitución dice que se puede convocar a extras y a plenaria para ciertos eventos el presidente de la República. Entonces, la plenaria sería conjunta. Como antesala de este acto, los delegados de las Farc y el gobierno se encuentran adelantando reuniones en Bogotá para ultimar detalles de lo que sería este acto en el Teatro Colón. Las partes han dejado en claro que este nuevo acuerdo será implementado vía Congreso de la República sin ningún cambio más. Gracias por ver el video.